saludos amigos soy obet borrero y bueno esta es la aplicación que vamos a hablar hoy se llama en en q bolt es una aplicación muy interesante este es el website de la empresa vamos a hablar de esta aplicación específicamente esta que tiene aquí el asterisco ellos tienen otras aplicaciones que están interesantes pero bueno la que las compete hoy es esta que está aquí esta aplicación viene tanto para iphone como para android y lo interesante esta aplicación es que te permite crear como si fuera un folder un archivo confidencial de tus fotos vídeos y tiene algunos algunas funcionalidades muy interesantes entre ellas puedes tener un chat privado en facebook donde encripta la información y así nadie puede estar siguiendo lo que hablas a través de facebook puedes tener el control de los textos quien llama que no llama de una manera privada es muy interesante y entonces pues bueno también puedes tener lo que ellos le llaman un app lock y es que nadie puede abrir una aplicación si no está autorizado y esto pues es útil en el caso de teléfonos que por ejemplo pueden ser un teléfono de trabajo teléfonos que tiene información confidencial aquí usted puede tener ese app lock y añadir esa aplicación aún al sistema que si no tiene el paso o el pin no puede entrar es como si fuera su cuenta de banco puede guardar fotos que usted simplemente quiere tener privada esta es la función que me gusta mucho y es que puede crear una foto un print screen no más bien toma una foto con la cámara frontal de la persona que intenta o atenta poner un password para entrar a su teléfono me encanta esta opción así que y los y los pasos también que la gente o que la persona está utilizando interesante viene tanto para android como para iphone tiene muy buenos ratings esto es una empresa seria es una empresa pública completamente gratis y pues claro tiene una versión premium que tiene algunas opciones como por ejemplo una de las cosas que tiene la versión premium es que él desaparece el icon dentro de los apps y para usted vamos a ver cuánto el costo aquí aquí está 19.99 anual lo que cuesta es tener la versión completa y lo interesante de vamos a ver aquí lo interesante de esta opción del feature de pagado es que para usted activarlo simplemente marca el pin como si fuera a llamar y entonces abre la aplicación ok entonces me parece bien interesante esto además de tener hacer un backup de esa bóveda bueno así que espero que disfruten este vídeo y que puedan utilizar sacar el máximo de esta aplicación que se llama en cubo